Si te digo que hay un procesador que te garantiza aumentar el rendimiento en el gaming con una efectividad de casi al 100%, ¿me creerías? Me puse a investigar y el Ryzen 7 5800X 3D fue lanzado en el año 2022, generando una revolución en los CPU con la introducción del caché 3D, y esto la convierte en una de las mejores opciones de CPU para los PC gamers. Mientras investigaba esto, descubrí cuál es su secreto, ya que el 3Db caché permite alto rendimiento cuando se trata de manejar instrucciones basadas en coma flotante, las que más utilizan los gráficos y juegos. Pero fíjate en esto, siempre digo que todo procesador tiene su usuario ideal, y si lo que buscas es un procesador que pueda manejar el gaming a máximo rendimiento y además permitirte el uso en diversas tareas del ámbito profesional, este procesador es una excelente opción, pero tiene sus consideraciones. ¿Por qué elegir el AMD Ryzen 7 5800X 3D? Déjame explicarlo de manera simple. El Ryzen 7 5800X 3D cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3.4 GHz y puede llegar hasta 4.5 GHz en modo turbo. Además, con 96 MB de caché L3 es capaz de incrementar el rendimiento en juegos con facilidad. Tiene compatibilidad con PCI Express 4.0. En pruebas comparativas, el Ryzen 7 5800X 3D obtiene 28.287 puntos en el benchmark de Passmark, superando al Ryzen 7 5800X por 430 puntos. Entonces, ¿Cómo funcionará el Ryzen 7 5800X 3D en juegos? El Ryzen 7 5800X 3D maneja juegos con gran destreza, desde shooter competitivo hasta títulos de alto rendimiento como Far Cry 5. Por ejemplo, en combinación con una Nvidia RTX 3080 Ti y 32 GB Kingston Renegade DDR4 3600 MHz, En Far Cry 5 1080p calidad alta obtiene una media de 241 FPS, superando al 5800X por 61 FPS. En Metro Exodus 1080p calidad alta tiene una media de 175 FPS, superando al 5800X por 5 FPS. En Shadow of the Tomb Raider 1080p calidad alta tiene una media de 264 FPS, superando al 5800X por 62 FPS. Justo aquí podemos ver que esta CPU domina por completo al Ryzen 7 5800X, rindiendo de media un 16% más que él en 1080p. En 2K y 4K también sigue siendo superior, aunque obviamente las cifras se acercan mucho más al tener más peso el rendimiento de la tarjeta gráfica. Esto lo convierte en una opción fantástica para aquellos que buscan el más alto rendimiento en juegos competitivos, permitiendo aprovechar el potencial de gráficas potentes sin problemas. Pero fíjate en esto, ya que si te gusta hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube, el Ryzen 7 5800X 3D es una buena opción gracias a sus 8 núcleos y 16 hilos, que permiten codificar y decodificar videos en tiempo real sin problemas. Pero en términos de rendimiento para tarea, multitarea y sistema operativo, es igual o incluso peor que su hermano el 5800X, así que es algo que debes considerar. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. El Ryzen 7 5800X 3D también te servirá para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, pero considerando que su rendimiento no asombrará en referencia al 5800X. Por ejemplo, en un benchmark de Puget System en Adobe Premiere Pro, obtiene un puntaje de 812 puntos, lo que lo deja por debajo del Ryzen 7 5800X por 19 puntos. En otro ejemplo, en DaVinci Resolve, obtiene un puntaje de 1470 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 7 5800X por 10 puntos. En Photoshop, obtiene un puntaje de 1182 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 7 5800X por 7 puntos. Ahora, fíjate en esto. En términos de eficiencia, el Ryzen 7 5800X 3D consume en promedio 100W en condiciones de estrés. Con un TDP de 105W, es crucial emparejarlo con un buen cooler, para mantener las temperaturas bajo control. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5800X 3D utiliza el socket AM4, ampliamente compatible con muchas placas base de diferentes fabricantes. Esto te ofrece flexibilidad para elegir la placa base que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea que prefieras modelos con capacidades avanzadas de overclocking, aunque este procesador está bloqueado para overclock, o simplemente busques una motherboard más básica. Hay que poner atención en la BIOS de la motherboard que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Es importante que, para este caso en particular, es imperativo emparejar con una gráfica dedicada, lo que obviamente tendrás considerado para el gaming. Y este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas potentes de Nvidia y AMD, y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 3070, 3080, 3090, 4060, 4070, 4080, 4090, RX 6800 XT, RX 6900 XT, RX 7900 XTX, entre otras opciones. Lo cual siempre dependerá de los recursos con los que cuentes. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5800X 3D ofrece un rendimiento excelente, sobre todo para juegos y un buen rendimiento para streaming y creación de contenido. Pero hay que mencionar que si quieres el máximo rendimiento en gaming, valdrá la pena el mayor costo de este procesador, ya que en Amazon tiene un precio de 209 dólares, frente a los 167 dólares del 5800X. Así que, si por el contrario, el uso de tu PC es más global, podrás decantarte perfectamente por el Ryzen 7 5800X. Y tú, ¿qué opinas del Ryzen 7 5800X 3D? ¿Lo preferirías por sobre el Ryzen 7 5800X o Ryzen 7 5700X? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga. Y si te interesa, te dejo un video con comparativas de otros procesadores que seguro te ayudará a tomar una decisión informada.